Vamos a ver, esperemos que se le haga, mi querido Corjito, ¿estamos preparados? Ronda de semifinales, Corjito, contale a tu memoria, a tu sueño y al país. ¿Qué canción has escogido para esta ronda de semifinales? Chino y Nacho, mi niña bonita. Chino y Nacho, mi niña bonita, canta Corjito. Señoras y señores, Jorge llegó el momento de dar la nota. Chino y Nacho 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 Chino y Nacho